La situación del casco histórico de Tarazona, como podéis ver, es absolutamente desastrosa. Si tenemos en cuenta que el 95% del casco histórico de Tarazona es arquitectura vernácula, arquitectura civil, no nos sirve de nada rehabilitar ese 5%, que es el tipo de arquitectura eclesiástica, mientras el 95% se está cayendo. El casco histórico de Tarazona ocupa una superficie respecto a la ciudad del 50% y prácticamente está deshabitado el 50%. Si no se hace ahora, al final Tarazona y los cascos históricos de otras ciudades, como Fraga, como Calatayud, desaparecerán. ¡Suscríbete al canal!